Hace casi tres meses, nuestro país se detuvo. Muchos tenemos la posibilidad de mantenernos seguros y disfrutar del confort de nuestros hogares. Otros no. El resto del país se encontró en una situación de incertidumbre y con el frío acercándose. Pero estamos seguros que unidos saldremos adelante. En RIM estamos comprometidos con llevar agua caliente a los lugares que más lo necesiten. Por eso presentamos Confort para Todos, la primera campaña que llevará confort a todo el Perú. Tú eres pieza clave en esta cadena solidaria. Ingresa a www.confortparatodos.com y registra la asociación, colectivo u organización que necesite de nuestro apoyo. Elegiremos 30 entidades para equiparlas con termas que brindarán agua caliente y confort este invierno. Demostremos que los peruanos unidos somos más fuertes.